Esto queda igual grabado y luego se lo pasa a YouTube y ahí se queda también Claro, porque se puede ir perdiendo se va perdiendo después en en Facebook, pues por lo que se va subiendo otra información Oye, ¿qué enfoque quieres que demos? Ya estamos a minutitos Vamos a hacer un paneo general a nivel de América Latina o sea, del sur y luego ya empezamos con lo Ecuador Yo del resto de países no tengo tanta claridad te soy sincero Bueno Ahí tú eres el que vas a conversar Y hablamos un poco de tu trabajo también para que más o menos la gente sepa y eso Claro Pero no no profundicemos mucho en lo que he hecho No, 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 no lo que has hecho He trabajado con los malos con los peores No, 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 no Tranquilo es más bien Bueno, yo creo que vamos a empezar Hola, hola Estamos probando Cuando quieras Ya ahorita estamos a las 5 de la tarde en este nuevo espacio Hola, hola Álvaro Ahí estás Ya Vamos a dar inicio a este programa Este nuevo programa de esta semana con quien contamos en este día pues con la presencia aquí de mi invitado especial especialísimo Álvaro Marchante quien es pues licenciado en periodismo y máster en estudios avanzados en comunicación política de la Universidad Complutense de Madrid quien ha trabajado como consultor en bueno en estrategias políticas en redes sociales en investigación y en mecanismos de Big Data en España México Ecuador y actualmente es CEO de Comunicaliza Comunicaliza Álvaro qué gusto gracias por aceptar esta invitación y estaba que me acordaba precisamente de que hace algún tiempito atrás pues estuvimos haciendo algún trabajo por acá por Salinas estoy en Salinas ahorita en Santa Elena y bueno tú estás en Quito por lo que veo por lo que me comentaste y no te envidio el frío porque por aquí ya empieza a ser algo de frío cuéntame cómo estás Hola Olga muchas gracias por tomarme en cuenta y dejarme participar no estoy tan bien como tú en la playa sí que hace frío aquí yo de hecho estoy con una estufita aquí porque ya ya va cayendo la temperatura se estaría mejor en la playa ojalá la próxima podamos hacerla en Salinas otra vez porque ya estuvimos en una ocasión ¿no? Exacto sí ya estuviste por acá y fue un una experiencia una experiencia en donde pues lo que se quiere es precisamente ir haciendo camino para ver de qué manera podemos incorporar nuevos conocimientos en política nunca hay una receta específica para cada oportunidad de cada ocasión y menos para cada lugar pero precisamente lo que va a ayudar es tener un poco de amplitud de ciertos conocimientos y temas y ideas que nos puedes dar yo me estaba acordando pues de esa de esa venida era precisamente previa a unas elecciones ahora estamos así mismo en camino a unas elecciones pero bueno esto es conversaciones frente al mar estas conversaciones frente al mar y bueno estamos retransmitiéndolo por Facebook a través de periódico El Costanero y quienes quieran pues posteriormente a la conversación o mientras se da la conversación hacerle preguntas aquí a nuestro invitado desean bienvenidas todas así que sí un poco para graficar la situación en relación a los temas a los retos yo estaba viendo algo sobre los retos de América Latina en el 2020 pero esos retos se los habían planteado precisamente a inicios del año más o menos por los días del 5 o 6 de enero en donde se hablaban pues analistas habían comenzado a revisar y a ver esos retos que precisamente podíamos enfrentar en América Latina en el ámbito de la libertad de expresión de las políticas de igualdad la economía la política la democracia sin embargo ese escenario ha cambiado no sé si 180 no sé si 360 cuéntanos cómo ves tú la situación bueno la situación en todo el mundo va a ser diferente esto del coronavirus a nivel mundial va a marcar un antes y un después un antes en el cual todo era como acostumbramos sin embargo de aquí en adelante pues el distanciamiento va a quedarse un tiempo y el hecho de tener un distanciamiento durante se dice hasta un año y medio o dos años depende mucho de si hay vacunas si no hay vacunas si se aplica pero claro durante ese tiempo la política sigue en curso la sociedad sigue en curso y son cosas que no se pueden parar entonces en Ecuador está previsto a priori que en marzo del año que viene haya un nuevo proceso electoral se está hablando incluso de que podría ser virtual el mecanismo pero en Ecuador nunca ha habido una previa de voto virtual entonces la ciudadanía no está acostumbrada no lo sabe entonces no se puede aplicar en la práctica porque capacitar en un sistema que hasta que no no se instale no se pruebe no va a ser muy complicado luego otra opción sería quitar el voto obligatorio pero quitar el voto obligatorio implica una reforma electoral que no se puede hacer en año electoral entonces estamos en otro problema la única opción a priori legal y realista es que la gente vaya a las urnas pero que 14 millones de personas creo que están llamados a las urnas el próximo año vayan a sitios muy concurridos muy pequeños para tanta gente pues va a ser un problema y bueno esto no solo es aquí en Francia también se está hablando ahora de las elecciones en muchos países va a haber elecciones y esto va a ser un reto de cara a la situación política en todos los países se habla de que se pueden retrasar las elecciones pero a la gente eso no le va a gustar de hecho algunos gobiernos por ejemplo el de Ecuador su credibilidad y su imagen están debilitados el de Perú se está debilitando y también están con una situación política muy compleja en México hay elecciones continuamente y no se puede parar pero tampoco esto es un dilema es como cuando yo estoy haciendo investigaciones yo planteo a veces dilemas entonces digo prefieres que la gente vaya a trabajar para garantizar el empleo o que salgan o que se mantengan en casa para proteger su salud entonces en marzo la mayoría decía no, no quedarnos en casa pero en abril ya se lo iban pensando un poquito más y en los últimos días que estoy justo ahora con un proceso de investigación es dos a uno dos a uno de la gente que dice ya hay que volver a trabajar porque el dinero se les acaba y ya están más preocupados de quedarse sin dinero que de contagiarse y esto es a nivel mundial claro efectivamente el tema de la pandemia pues a veces ya no sabemos si es una pandemia sanitaria o si ya es una pandemia política o si ya es una pandemia en algún otro orden que verdaderamente va distanciando un poco el hecho de ya querer estar en casa y de tener ese temor ese miedo de algún momento determinado poder adquirir esa enfermedad sin embargo hay también que ser realistas y saber que necesitamos precisamente salir y empezar a generar acciones que pudiera ayudar a mejorar incluso bueno no tanto mejorar sino incorporarnos en una acción productiva que nos permita verdaderamente salir adelante sin embargo a nivel a nivel político y un poco hablando de las maneras y de las formas que ha habido esta actuación en Ecuador sabes que Ecuador es uno de los países que ha salido al mundo de una manera muy o sea catastrófica o sea hemos salido como lo peor en el momento de la pandemia allí ¿qué fue lo que pasó según lo que tú siempre estás investigando y mirando en aspectos políticos? porque yo creo que al inicio al arranque de esta pandemia hubo algo de eso hubo una forma no bien manejada a nivel político que fraccionó la acción y nos puso pues en algunos lugares con una incapacidad para poder reaccionar y hacer las cosas más rápido Sí yo creo que de inicio la burocracia superó la la realidad que estábamos viviendo entonces si no me equivoco una de las resoluciones del COE eliminó muchos trámites muchos trámites porque para levantar un cuerpo de un cuerpo fallecido pues tenían que tres cuatro firmas entonces claro en un momento en el que el sistema de salud estaba colapsado que todo el personal de salud o del resto de organizaciones del estado estaba con restricciones de movilidad entonces cuando hicieron esto tuvieron que quitar y reformar esta parte porque no podían entonces hasta que llegaban las firmas se acumularon los cadáveres en las calles entonces todo el mundo todo a nivel nacional e internacional estaban buscando noticias y de golpe en Ecuador había cuerpos en las calles cosa que no había ocurrido en ningún otro país del mundo y esto fíjate la famosa gripe española en la famosa gripe española lo que ocurría es que España era el único que lo comunicaba por eso se llamó española pero ni siquiera fue el país donde más gente murió pero lo que ocurría es que también había cadáveres en las calles entonces los periodistas sacaban fotografías en aquella época eran de otra forma evidentemente pero ahora esto se viraliza muy rápido por ejemplo lo que está pasando en Estados Unidos en otra época no habría sido casi ni noticia a un señor le pasa eso si no hubiera gente con el teléfono no habría trascendido entonces de inicio creo que en Ecuador la burocracia pudo con la realidad luego ya una vez que hicieron algunas regulaciones ya la situación se fue calmando y a priori parece que funcionaron las medidas yo me acuerdo cuando en Perú por ejemplo pusieron tanques en las fronteras porque decían que no querían ser como Ecuador sin embargo ahora en Perú hay como 4 o 5 veces más de casos que en Ecuador de hecho Perú está en el top 10 a nivel internacional de número de casos y claro todos los países tratan de protegerse pero a veces miran más hacia afuera que hacia adentro y definitivamente hay que evitar compararse o al menos en el sentido más superficial por ejemplo compararse con países como China Corea que controlaron muy bien la situación está bien pero compararse entre los que lo hacen mal o regular no tiene sentido hay que tratar de fijarse siempre en los que está mejor Corea lo controló rapidísimo sin embargo en Perú se les fue de las manos porque en vez de destinar sus esfuerzos a controlar el área interna pues quizás pusieron mucho personal en las fronteras entonces de inicio yo diría que la burocracia superó no hubo quizás un manejo político institucional debido hubo muchos problemas en el Ministerio de Salud tuvo que salir la ministra luego empezaron los casos de corrupción tuvo que salir también Paul Granda del IES en los hospitales están saliendo todos los gerentes por los sobreprecios enormes que están haciendo se habla de 300 400 500% en sobrecostos de cosas humanitarias entonces claro la gente cuando dice yo estoy donando dinero yo estoy donando alimento yo estoy haciendo lo que puedo y luego va la gente del Estado porque al final también forma parte del Estado del Gobierno todo esto lo pone el Gobierno y se gastan el dinero para para el beneficio propio entonces lo lógico es que las personas que están al cargo de estas instituciones tengan una imagen muy mala muy mala de hecho es verdaderamente baja y la gente se enfada justo estoy preguntando si ahora perciben que hay más corrupción el 80% percibe que hay mucha más corrupción entonces los contratos de emergencia no han funcionado deberían revisarlos más yo sé que han hecho algunos intentos por cambiar pero quizás deban ser intentos mucho más estrictos claro realmente como tú dices no vale y ahora el tiempo nos da la razón no vale comparaciones todo ha sido en función de cómo hemos ido operando y trabajando en cada país claro otros países también tomaron como ese mal ejemplo a Ecuador en su momento hubo esas molestias precisamente porque a lo mejor siempre alguien necesita compararse con otro para poder saber de qué manera va a tratar los temas internos en cada lugar y nosotros en su momento también veíamos a Italia y veíamos también Europa en el caso de Italia y España en el caso de Europa que era como que lo más cercano para decir mira esto está pasando allá tampoco no cometamos lo mismo justamente a propósito de lo que dices Ecuador recibió un daño muy grande en su marca país entonces Ecuador empezó a salir en las televisiones públicas privadas de todos los países del mundo como un ejemplo de mal manejo pero no solo eso recientemente también salió lo de las aletas de tiburón que siempre hay mucho cariño a los animales de mar han salido varias cosas mucha corrupción entonces Ecuador ahora tiene un problema también de imagen a nivel internacional con otros países claro no sí definitivamente y eso va a ser pues bastante complicado a la hora de hacer una proyección digamos que inicialmente siempre va a haber que invertir un poco más en hacer cosas que sean innovadoras diferentes y que haya pues algún atractivo a la gente pueda engancharse y querer venir a Ecuador hay otros también hay otros tipos de turismo en ese en ese sentido pues no hay la gente que quiere igual ver qué es lo que realmente pasa si dónde estuvo toda esta situación desarrollándose tú sabes que también se originan esas otras formas de querer mirar a los países y a los sitios a los destinos pero en todo caso claro la desinformación acompañado de el hecho de que la pandemia sobrepasa a toda la acción que se genera cómo cuál es el coste adicional a lo de imagen cuál es el coste político a quienes están en este momento tú sabes que este año era un año o es un año en el que estamos en ese tema político que se iba a aperturar ya campañas electorales casi al finalizar el año y el año que viene pues tenemos elecciones pero cuál es el coste político y de qué manera bueno claro que si fueran las elecciones hoy en este momento de seguro pues esto sería un desastre pero qué es lo que tú estás mirando en función de eso cómo qué es lo que tendría que hacer una persona que quisiera postularse a nivel político y poder ganar realmente esas elecciones qué es lo que tú estás viendo y percibiendo justamente estoy haciendo varias investigaciones en ese sentido porque realmente las cosas han cambiado nadie sabe cómo va a ser el Ecuador tras el COVID ahora mismo hay una evolución el agua está hirviendo entonces ahora la gente que está sobresaliendo no se sabe si se va a sobresalir después por ejemplo Yunda Yunda tanto el mes pasado como este está muy arriba tiene una imagen muy buena pero bueno este mes por ejemplo con todo lo que ha salido en los últimos días de corrupción ya ha caído y la corrupción ahora mismo es una de las cosas que más presta atención la gente y claro y va a seguir y los casos que han salido hasta ahora no van a ser los últimos van a seguir saliendo seguirán saliendo más alcaldes más prefectos el prefecto de Guayas por ejemplo ha tenido grandes problemas y claro para analizar cómo vamos a estar después del COVID quizás debamos a retrasarnos un poquito antes de que empezase el COVID porque la revolución que hubo en octubre después de que se alzase los precios que fue otra cosa que dañó mucho la imagen del país cambió el panorama electoral hasta ese momento había quizás dos, tres, cuatro fuerzas políticas el correísmo que es la primera desde hace mucho tiempo luego estarían los del sector de la derecha con Jaime Negoti Guillermo Lasso el sector gubernamental manejaba algo con varias opciones que tienen dentro de su gabinete pero de golpe de pronto sin que nadie se lo esperase surgió un actor nuevo no sé si decir outsider porque lleva siendo mucho tiempo insider pero el movimiento indígena cobró mucho peso cobró mucho peso a nivel político y a nivel social la gente comenzó a verlos como un referente de son los únicos que me defienden que quizás hasta hace no mucho eso solo lo veían en el correísmo porque al final el correísmo es el único partido que le ha hecho una clara oposición a este gobierno Guillermo Lasso por ejemplo que quedó segundo en las últimas elecciones y que prácticamente tuvo un empate técnico en la segunda vuelta de las últimas elecciones desapareció entonces él en vez de hacer una oposición a este gobierno como líder de la oposición que se podría haber convertido pues pasó a ser un aliado del gobierno sus asambleístas formaron parte de los acuerdos gubernamentales etcétera pero esto a Guillermo Lasso le ha gustado carísimo en las últimas encuestas que estoy haciendo no supera jamás el 10% entonces pasó de ser de tener el 29% creo que sacó en la primera vuelta 49% en la segunda a poco más poco menos de un 10% entonces al final la gente lo que quiere es alguien que defienda sus intereses entonces si yo no me siento representado por un gobierno el 50% al menos no votó por este gobierno pero no veían a alguien que les defendiera entonces de golpe el movimiento indígena cuando quitaron el subsidio al combustible salió a las calles paró el país y consiguió que este gobierno diera marcha atrás hasta ahora es la única fuerza política social es mixta con Aye Pachacutic que consiguió que este gobierno diera marcha atrás en algo y eso la gente lo valoró mucho de golpe de varias bueno hay varios candidatos dentro del movimiento indígena algunos de ellos podrían llegaron incluso a estar como primera opción electoral yo sé que queda mucho que las cosas están el agua está hirviendo pero no es casual que que el movimiento indígena se pusiera primero ahora vuelve a estar bueno luego bajó luego subió no él esto es una montaña rusa no no es una línea plana de hecho la única línea plana electoral que hay es el correísmo siempre tiene lo mismo en las encuestas pero todos los demás suben baja suben baja van van así y entonces lo que te decía hay que mirar un poquito atrás para ver cómo este estallido social hizo que surgiera un actor nuevo surgiera un actor nuevo que a priori no sería el más opcionado porque en la costa siempre hay algo de críticas hacia el sector indígena luego en las ciudades más grandes también hay como un un mayor deseo de urbanidad frente a lo rural sin embargo el movimiento indígena plantea que desde lo rural se haga el crecimiento es un planteamiento diferente ciertamente el movimiento indígena no surgió no tuvo ese boom que tuvo en las encuestas gracias a hablar de la ruralidad surgió como una fuerza de choque frente al gobierno ¿qué va a ocurrir cuando pase esto? yo creo que el movimiento indígena estará ahí estará ahí no sabemos si subirá si bajará si mantendrá pero yo creo que de cara a las siguientes elecciones habrá tres actores clave que uno es el correísmo más allá de quién sea el candidato de momento no han dicho nada otro será el sector indígena y desde el gobierno creo que van a tener opciones si finalmente Otto Sunez-Holzner es el candidato y luego quizás entre Jaime Nebot Guillermo Lasso puedan hacer algo pero sí que parten con desventaja en la actualidad antes de continuar quiero pues dar saludos a quienes nos están siguiendo en este momento Alberto Pareja saludos a Marí Valde de Chile también nos está siguiendo igual que Enrique Palacios desde Trujillo en Perú todos envían saludos y bueno hay más conexiones hay dos temas precisamente en esta montaña rusa en la que se ha venido manejando el entorno el entorno dentro de esta de esta pandemia de esta emergencia sanitaria y es precisamente que mira al inicio hubieron todas esas problemáticas que se generaron precisamente en Guayaquil que es desde donde se bueno se evidenció un problema mucho más grave que en otras partes del país en relación pues a lo que estaba ocurriendo internamente luego pasa a ser quito en cambio el que tiene esa esa fuerza y entonces se empieza a desbordar y ahora pues no solamente el hecho de que tiene una cantidad importante de contagiados sino que a esto se suma también el tema de la de la corrupción como bien dices y en el caso de y luego nuevamente vuelve y baja acá al sector de la costa en cuanto a Guayas la problemática y los diferentes cambios que se van dando no solamente en Guayaquil sino en los siguientes en todos los cantones que van ya empezando a salir de semáforo rojo amarillo y se presenta pues otra situación con la parte y la figura del prefecto del Guayas entonces ha sido un va y ven verdaderamente y como tú bien dices si antes pues alguien tenía al menos una representatividad a nivel político esto ha ido haciendo pues una medición por su cuenta de los aspectos que van ocurriendo dentro del país Sí así es siguiendo con la montaña rusa pueden haber muchos escenarios de aquí a futuro puede haber un escenario en el que se reabran las ciudades y no haya rebrotes por ejemplo en Guayaquil no está habiendo rebrotes entonces este tipo de acciones puede que a la alcaldesa de allí y a las fuerzas políticas de la zona pues hagan que mejore su imagen porque reactivar la economía en un momento tan crítico es decir creo que hace poquito el Ministerio de Trabajo salió que ha habido 120.000 nuevos despidos al final eso es de la economía formal luego tienes toda la economía informal que mientras no haya actividad en las calles y no se permita no pueden hacer nada luego puede ocurrir otro escenario que sea que se reabren las ciudades el transporte público va a ser un problema puede ocasionar un rebrote y en las ciudades donde ocurra este rebrote y tengan que dar marcha atrás es decir si habían avanzado a semáforo verde amarillo por ejemplo como van en Quito desde mañana si luego tienen que volver atrás y poner otra vez el semáforo en rojo el impacto político social y económico va a ser mucho más grave por ejemplo Daule creo que creo que va a pasar a semáforo verde cuando toda la zona está entre rojo y amarillo Daule era uno de los cantones con más casos a nivel nacional del país entonces yo diría que es quizás pronto para pasar a verde y claro si luego tiene que retroceder a amarillo o si ha tenido un rebrote muy grande incluso a rojo el impacto que va a tener es ya no solo en las vidas que se pierden sino luego también en su en su marca propia como alcalde son esos escenarios que hay que considerar los de por ejemplo en España ya han tenido días que no ha fallecido nadie aunque las estadísticas pasa como aquí que unos días suben unos días bajan resucitan y se descontagian pero pareciera que en España el paso de la fase 1 a la fase 2 aquí no hay semáforos sino fase 1 fase 2 fase 3 está funcionando y está suavizado dicen que el coronavirus ya ha perdido potencia no sé no soy médico ni epidemiólogo como para saber eso pero lo que sí sé es que si hay descuidos desde la parte política el trasfondo que puede tener la sociedad es muy grande claro ahora en otra parte en el tiempo inicial pues marzo abril que fue el grueso pues de toda esta de esta emergencia había pues esta presencia permanente del vicepresidente que bueno estuvo como que de cara a la a toda la situación que se estaba generando en el país no solamente en un solo lugar y eso pues generó entre desinformación e informaciones que a lo mejor no son totalmente verídicas pero se lo se lo comenzó a pulsar como un futuro un futuro proponente a candidato como presidente de la república entonces eso en algún momento se pudo medir realmente porque habían criterios en contra lo que pasa es que esta pandemia ha originado una serie de reacciones precisamente por la mala organización de lo que se ha evidenciado se ha evidenciado una mala organización eso ha hecho que a nivel mundial podamos estar en una en boca de todo el mundo y no de la mejor manera y sobre todo que había esta frescura y este trabajo de alguien que estaba pues más allá de la política porque él siempre dice no soy político pero sí un ciudadano responsable dentro de lo que estoy haciendo y bueno estoy ejecutando estoy actuando ¿no? que es ya un poco de gestión pública y un poco de generar gobernabilidad en las acciones que tiene que desarrollar eso ¿cómo lo viste tú en un momento se pudo medir? ¿hay una alternativa viable? Mira lo que yo creo que pasó con Otto Sonejosner es lo mismo que pasó con Lenin Moreno y Rafael Correa la gente necesitaba buscar en un gobierno quizás muy técnico ahora un gobierno diferente un lado humano un lado humano que estuviera con la gente que viviera las crisis que fuese donde hay problemas y al final la única persona a la que la gente pudo ver en Guayaquil cuando había un problema muy grave era él porque la alcaldesa estaba contagiada estaba guardando reposo otras autoridades como locales como Jaime Navot Guillermo Lasso etcétera también desaparecieron públicamente porque igual estaban confinados no podían salir el tema de los salvoconductos la restricción de movilidad etcétera entonces al final la única persona que se movía en Guayaquil era el vicepresidente entonces él era la cara pública del gobierno él hablaba él hacía continuamente cadenas que salían en todos los medios la gente le buscaba le esperaba él iba a solucionar problemas era el lado humano de este gobierno entonces mientras todo el gobierno estaba tratando desde Quito de responder a los problemas él estaba en territorio entonces la gente él subió mucho en esos momentos porque era la única la única cara visible todos todos los actores correístas igual están unos fuera del país otros están en Quito etcétera pero no tienen salvoconductos entonces el salvoconducto al final ¿quién lo tenían? las autoridades del gobierno y el único que daba la cara que salía en medios era él entonces la única persona que se podían reflejar las opiniones más favorables de ese momento fue en él es como en el momento de Lenín Moreno cuando fue vicepresidente hace ya dos gobiernos tres gobiernos él se convirtió en el lado humano la persona que ayudaba a los que estaban peor los pobres los de minusválidos etcétera entonces siempre el lado humano de todos los gobiernos va a ser la persona que mejor imagen tenga ok lo que tú dijiste es en un momento la desaparición de todos los políticos no había nadie estaban todos confinados todos es que todos quedamos para empezar todos quedamos así en shock todos ciudadanos políticos todo lo que fuere pero más allá de eso efectivamente esa reacción esa reacción para poder verdaderamente ejecutar y accionar fue bastante lenta y fue paulatina y obviamente como bien dices pues la alcaldesa de Guayaquil también con su con el tema del virus y todo hizo que eso pues vaya andando a la mejor forma o sea y a como Dios realmente pudo ir dando también bendiciones pero realmente fue eso ¿qué pasó con los políticos más allá de que se hayan encerrado y asustado porque se dio esto es más algunos que todavía no aparecen tampoco en algunas poblaciones claro es que realmente en algunas poblaciones todavía el nivel de confinamiento es alto y hay riesgos de contagio y al final el virus este no es un juego de yo tengo buena salud voy a superarlo hay gente con muy buena salud de hecho Ecuador los mayores niveles de contagios en personas de 17 a 40 años que se supone que son los que tienen un sistema inmune más fuerte pero pero claro desaparecieron los políticos primero porque no podían salir y segundo porque también la situación esta nos ha pillado es nueva nunca antes hemos vivido en las generaciones que estamos vivos porque claro hace dos siglos hace tres siglos etcétera que había muchas pestes y tal si podían haber vivido alguna tener algo de experiencia pero nuestras generaciones y aparte con el nivel de vida actual que tenemos que es muy distinto al de cualquier otra época ahora continuamente cogemos aviones para volar continuamente nos movemos a otras ciudades nuestras jornadas laborales eran cada vez más largas fuera de casa y de golpe todos nos hemos tenido que quedar en casa y es una situación muy nueva para todos claro algunos políticos tenían fundaciones previas han utilizado las fundaciones pero al final lo que se impone es el gobierno el gobierno tiene más capacidad que todas las fundaciones para primero aparecer en medios y segundo para realizar donaciones entonces el MIE es continuamente hacia donaciones pero el resto de políticos han quedado opacados por el sistema claro así es pero ahora pasando ya la parte uno es lo político los políticos y otro es la sociedad el conglomerado que lleva a los políticos hacia ese lugar y se dice pues que nuestros representantes finalmente son el fiel reflejo de lo que son sus electores ¿no? ¿qué pasa y de qué manera este comportamiento social humano que precisamente como tú dices somos muy llevados a la parte emotiva ¿no? estamos muy del lado de quien efectivamente vemos que nos da la mano que en ese momento al menos está ¿no? ¿qué pasa con esa parte social y esa parte de realmente de empezar a ver ese comportamiento de los electores de aquí pospandemia ¿cómo estás viendo tú eso? A ver los electores están igual que los políticos en shock no es decir yo como elector no sé ni lo que voy a hacer dentro de un mes porque no sé si en un mes podré salir más no sé si en un mes podría ir a trabajar no sé si en un mes alguien atacará yo qué sé si el gobierno tendrá una crisis muy grande si desde la oposición se hará algo entonces es muy difícil de aquí hacer una proyección con rectezas se puede más o menos saber a nivel emocional lo que las personas buscan cuando hacen cuando toman una decisión ¿por qué se dice lo del voto emocional? porque al final la gente no está todo el día siguiendo lo que hacen los políticos la gente no entiende el manejo económico a un nivel muy profundo entonces al final los vínculos emocionales son como un atajo un atajo que nos permite tomar una decisión un atajo también en el sentido de mis amigos dicen qué mis compañeros mis conocidos entonces al final yo tomo la decisión por un lado me cae bien mis conocidos le aprecian esos dos factores son tremendamente importantes obviamente tienen que tener un impacto político social económico en el sentido de si no lo conozco no voy a votar por él es decir yo que sé me puede caer bien pero si también las encuestas dicen que tiene el 1 o el 2% como va a haber muchos candidatos creo en las próximas elecciones de 1 o de 2% me puede caer bien pero si yo sé que no va a ganar pues voy fijándome un poquito más arriba Guillermo Lasso en las últimas elecciones subió porque las encuestas estaban segundo y él utilizaba el voto útil el voto útil es un tema emocional muy fuerte vota a mi amigo para que no gane el otro es un tema completamente emocional no hay argumentos obviamente él tiene que construir que hay una propuesta económica detrás que hay una propuesta política que hay un equipo que sería a cargo pero la realidad es que tomamos la mayor parte de nuestras decisiones con los vínculos más emocionales no nos detenemos a veces incluso cuando compramos cosas tan simples como chocolate nos fijamos en los colores nos fijamos en las tipografías cosas que no dicen mucho claro efectivamente hay una sí hay una especie de inquietud una pregunta ¿aló? hola sí hay una especie de inquietud de un participante en este momento y lo que pregunta o se refiere es que dice que si la percepción o encuesta del movimiento sobre el movimiento indígena es quizás dice hechas a nivel solo de algún sector en específico de pronto desde la sierra o es una o es algo que se ha hecho a nivel de todo el país y hay esa esa percepción general sobre lo que hablaste del movimiento indígena hay diferencias hay diferencias sí todas las investigaciones que hacemos son nacionales pero hay diferencias obviamente en Guayas la provincia de Guayas los movimientos locales tienen más pesos que los movimientos indígenas el movimiento indígena de la sierra tiene mucha más fuerza igual en la Amazonía pero por primera vez en la costa está entrando con algo de potencia obviamente no está a la altura de los partidos o movimientos más tradicionales de la costa claro ahora un poco dentro de lo que tú haces el trabajo que tú desarrollas el tema del Big Data que fue el que mencioné al inicio y de este trabajo que tú has venido haciendo en otros países por ejemplo hablabas de México ¿cómo se aplica ese trabajo que tú haces y desde tu empresa que desarrollas? no te escuché Olga no sé si puedes repetir ok no pregunto respecto al trabajo que tú desarrollas a través del Big Data ¿cómo es ese mecanismo y a qué se dedica precisamente la empresa en la que tú lideras y estás trabajando? el Big Data que nosotros utilizamos sobre todo es para analizar tendencias pasadas y con tendencias pasadas poder ver tendencias a futuro entonces todo esto lo complementamos con investigaciones a través de encuestas que hacemos con canales digitales desde el mail anuncios en publicidad en todos los canales posibles entonces con esto hacemos encuestas que suelen superar los 5000 casos para tener un foco bastante profundo para poder ver lo que pasa casi por provincia y no solo a nivel político estamos trabajando con temas de turismo con temas de varios productos comerciales porque al final estamos en una situación tan compleja porque nunca antes la hemos vivido no es que podamos ir a un libro de la historia y ver cómo nuestros antepasados reaccionaron ante esto porque lo que decías al inicio y lo que me escuchaste decir en alguna conferencia esta situación no se ha repetido nunca y aunque se hubiera repetido algo similar como podrían ser las pestes de Europa de hace siglos las circunstancias han cambiado entonces cada campaña es diferente en todos los aspectos políticas comerciales sociales de cualquier cosa y ni siquiera tenemos un referente previo para ver cómo había sido en otra situación entonces imagínate la complejidad como electores que vamos a tener como políticos que tendrán a la hora de planificar sus estrategias sus discursos obviamente en las próximas elecciones se va a hablar mucho de salud se va a hablar de educación de metodologías virtuales de aprendizaje de trabajo de muchas cosas porque esto también nos está enseñando que hay otra forma de trabajar que el teletrabajo sí funciona en muchos casos que la teleeducación también funciona en muchos casos obviamente no en todos por ejemplo en temas clínicos necesitas un laboratorio pero también hay lecciones positivas dentro de todo lo malo que ha ocurrido ahora claro definitivamente y en cuanto a precisamente como tú dices no tenemos no sabemos qué va a pasar mañana no tenemos ni la menor idea de lo peor qué es lo que va a pasar hasta fin de año y efectivamente todos vamos a estar abocados en este primero tratar de volver a que las finanzas y la producción pues sea realmente efectiva y eficiente para poder lograr al menos salir de este primer de ese primer bache que es la parte económica y que un costo social bastante bastante fuerte ¿cómo crees tú que luego pues de esta dentro de lo que pudiéramos imaginar obviamente ¿no? y la incorporación de nuevas formas que ya lo estuvimos haciendo en las elecciones pasadas que fue para los temas electorales por ejemplo el voto electrónico que fue toda una situación de aprendizaje eso si no pudimos o no sé cuáles fueron los resultados si tú tienes al menos un resultado relacionado con eso ¿cómo pudiéramos pasar de un voto electrónico a un voto virtual por ejemplo? claro a ver yo particularmente creo que ni Ecuador ni casi ningún país del mundo creo que esto solo ha funcionado en dos o tres países estamos preparados para hacer esto entonces yo diría que si hay si se impone una metodología virtual quizá los resultados no sean muy legítimos primero no hay un claro ganador todavía ni hay alguien que se esté destacando sobremanera tampoco creo que de aquí a que sean las elecciones uno destaque sobremanera sobre el resto entonces cuando tienes dos, tres, cuatro que están ahí luchando por ver quién llega a la segunda vuelta y que cuatro podrían llegar todos los que no ganen van a deslegitimar el resultado e incluso en la segunda vuelta va a ser muy poco legítimo el resultado si ya se hablaba de fraude en las elecciones anteriores se ha hablado de fraude en muchas elecciones creo que una metodología virtual para la cual no ha habido ningún intento previo la gente sí podría dudar mucho del resultado independientemente de quién gane claro ahora por ejemplo ya hace 11 años atrás de repente pues dio la vuelta todas las predicciones que pudieran darse a nivel electoral y llegó alguien que no había venido haciendo carrera política en su momento y luego pues se quedó como 10 años allí y ahora hay una hay esta situación que se genera entre lo que ha hecho este gobierno que fue parte de aquella época también y en la actualidad pues tendríamos que empezar a ver esas tendencias que efectivamente se pudieran ir dibujando no precisamente de políticos sino de gente que pudiera ser quien tome la posta en esa nueva ¿tú crees que hay alguien que en este momento quisiera enfrentarse a un gobierno a un gobierno y candidatizarse para ir a tomar ese gobierno que está como lo hemos visto con todas esas situaciones del entorno y de hecho más que nada que el que llega al gobierno es pues inmediatamente lo aprisiona y lo acorrala en esa situación que se llama corrupción ¿no? y que ya está totalmente deslegitimando incluso a las personas que en su momento pudieran querer optar es bastante fuerte y bastante difícil o sea como quien pudiera realmente ir y decir yo me voy a hacer cargo y voy a enfrentar a este país en el país con un gobierno fíjate Olga creo que va a haber récord de candidatos a la presidencia en estas próximas elecciones mira como se dice en algunas cosas de emprendimiento nunca es el mejor momento para hacer algo pero hay mucha gente que cree que está capacitada para resolver la situación y se van a lanzar ¿no? entonces yo no creo que cambien mucho al final los nombres que se están escuchando ahora con los que se escuchen pero sí creo que habrá al menos seis, siete, ocho candidatos nuevos que tratarán de buscar ser la persona que arregle el problema yo creo que sí sí hay que enfocar las próximas elecciones con optimismo acuérdate en Ecuador por ejemplo han habido muchas crisis y luego los siguientes gobiernos pues quizás algunos de esos gobiernos que han venido tras una crisis han sido los considerados mejores entonces no yo no diría que el gobierno te puede atrapar y que te puede solapar y tal sino que quizás una persona con buenas capacidades un liderazgo fuerte una persona que sea muy intransigente con temas como la corrupción el mal manejo económico etcétera sí pueda resolver una situación como la que estamos viviendo ahora ok está muy bien y muchísimas gracias Álvaro realmente siempre es importante ir viendo por dónde están las tendencias que es lo que verdaderamente hay alrededor de todo esto porque realmente las noticias y la emergencia sanitaria como tal nos ha dejado a todos pues en un permanente miedo en algunos casos y en otros casos pues el no saber qué es lo que está ocurriendo afuera de nuestras casas porque de hecho en algún momento determinado se habla ¿no? de que de estar todavía en cuarentena y ya vamos para 70 más 80 días y realmente ya ya estamos en los 80 exacto entonces lo que estamos viendo es que va a llegar un momento donde no se resuelve realmente el trato que se tiene que dar a toda esa nueva realidad en la que vamos a enfrentar en cualquier momento se va a desbordar porque ya el ciudadano está realmente todos estamos de alguna manera ya en necesidad de salir de ver qué es lo que vamos a hacer y de qué manera lo importante de aquí a los próximos dos o tres meses es el tema del empleo muchas empresas ya no van a sostener la capacidad productiva parada y tienen que volver sí o sí de hecho en las últimas semanas se ha visto como numerosos sectores en cuenca la industria siderúrgica muchas muchas han vuelto a trabajar y no está yendo mal creo que cuenca es uno de los cantones que más ha abierto la producción y está funcionando no están agumentando los contagios obviamente hay que mantener las distancias hay que mantener la cara tapada que es otro problema lo de estar con la mascarilla 24 horas es un problema grave a largo plazo pero creo mira muchos países se han recuperado de grandísimas guerras de grandísimas divisiones de grandísimos problemas catástrofes huracanes entonces yo creo que pasaremos quizás haya que esperar más tiempo que otros países por ejemplo se dice que China en un año ya estaría prácticamente recuperada quizás a Ecuador le tome dos años pero de esta salimos y saldremos y hay que ser optimista no podemos estancarnos la situación actualmente es muy compleja es decir lo que te decía antes esto no lo hemos vivido y ojalá no lo volvamos a vivir en la vida y tampoco nuestras generaciones futuras pero pero con unidad con liderazgo con destrezas en el ámbito económico con destrezas en el ámbito industrial se pueden abrir incluso nuevas opciones de trabajar han surgido muchos proyectos digitales muchísimos de hecho ahora las metodologías que hacemos la investigación es digital 100% y está funcionando muy bien en turismo se han desarrollado metodologías digitales también y están funcionando en el sector industrial muchos puestos de trabajo con teletrabajo están funcionando entonces creo que también tenemos que mirar que quizás esto ha venido también para cambiar nuestra nuestra forma de pensar y que algunas limitaciones que teníamos las superemos y como sociedad tendremos problemas esta década la próxima la siguiente y de todas saldremos adelante sí definitivamente y de eso sí estamos seguros y claro lo que queremos es precisamente un poco de transparencia a la hora de conocer sobre por dónde estamos caminando porque eso eso es importante ir con los ojos vendados o sea aparte de ir llevar la mascarilla y llevar los ojos vendados y no saber exactamente hacia dónde es que tenemos que caminar hay mucha gente que incluso dice que ya esta pandemia más que de salud más se volvió política porque a lo mejor hay otros intereses ocultos no me refiero solo a Ecuador me refiero a nivel de toda la región que la gente comienza a percibir que hay cosas como que no están tan bien y que no no se dice y se desestima el hecho de que hay un virus y que es algo que es mortal pero hay gente que está comenzando a calcular que hay otras cosas detrás de esto no digamos de Ecuador de pronto en otro lugar ¿no? sí a ver el miedo es una cosa muy fuerte quizás sea la emoción más fuerte el miedo el miedo nos ha hecho estar en casa durante ya 80 días de hecho ya hemos superado la ochentena el miedo puede llevar a por ejemplo hubo una crisis en los años 30 en Alemania que con el miedo llegó a Hitler al poder entonces hay muchos riesgos pero también hay muchas oportunidades ojalá siempre las oportunidades siempre sean más fuertes pero lo que está claro que hay países que dicen que la cuarentena no ha servido para nada como Noruega Suecia pero claro son culturas muy diferentes claro no bueno efectivamente otros países de alguna manera han manejado las cosas de una forma diferente y también han tomado decisiones mucho más rápidas y más drásticas ¿no? inicialmente vimos Nueva Zelanda pues que precisamente es uno de los países que cerró o sea antes de todos las fronteras y evitó que efectivamente pudiera propagarse el virus de una manera más agresiva eso no quiere decir que no lo tuvo pero hubo mucha fuerza sobre todo liderazgo a la hora de generar las acciones a nivel político porque ahí había siempre que ponerse de acuerdo con todos para poder generar acciones que sean mucho más rápidas y eficientes así es y hay una cosa todavía mayor que la política que es la geopolítica ¿no? una vez que el coronavirus vaya menguando la geopolítica va a tomar su peso ¿no? la guerra que hay entre China Estados Unidos de momento a nivel comercial pero que también puede desencadenar en muchas cosas puede desencadenar que haya bloques que sancionen a Estados Unidos que sancionen a China que se sancionen mutuamente y eso también puede cambiar las reglas del juego de todos los países del mundo y eso también tenemos que estar preparados porque es una posibilidad grande que haya un conflicto a nivel geopolítico fuerte claro incluso pues bueno ya se habla del hecho de instaurar pues de alguna manera demandas a quienes en su momento pues generaron todo este todo este este desborde de la de la enfermedad y de la de la emergencia que trascendió pues nunca pensamos que de China iba a venir hasta Ecuador o sea siempre lo vimos como que era allá sin embargo sí como no podemos no podemos hacer comparaciones dentro de las diferentes sociedades y más aún dentro de una sociedad oriental como es el caso de la China pero efectivamente la acción o la o la reacción que tuvimos todos porque realmente también tiene que ver con una reacción y una no creer de que efectivamente esto podía ser algo que pudiera dañarnos y afectarnos también y bueno ha hecho que tengamos pues todo este desborde de situaciones de salud financiera pues es un tema financiero devastador como tú decías huracanes guerras de pronto eso queda una destrucción incluso masiva en temas de estructura de infraestructura pero lo de acá son las vidas humanas la forma de las personas y ese hecho de las pérdidas que nos deja un dolor que es mucho mayor claro han sido cientos de miles de muertes a nivel internacional en Ecuador creo que ya ha superado mil más las más las que no son contabilizadas dentro del registro oficial porque en Guayaquil en Guayas la provincia entera hubo picos muy altos que no se correspondían con las cifras oficiales entonces quizás hubo un subregistro al igual que también pareciera que hay un subregistro en las en las pruebas rápidas en las pruebas PCR de coronavirus porque en Ecuador hay el nivel de mortalidad es mucho mayor que en otros países lo que se podría explicar porque simplemente hay menor nivel de identificación que en otros países pero hay que ver como como va como evoluciona creo que las dos tres semanas próximas van a ser clave porque son las de la apertura entonces si con esta apertura vamos hacia unos niveles de contagio iguales o menores que los que se vivía con semáforo rojo creo que la la situación económica seguirá abriéndose 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 y una vez que vayamos consiguiendo esa nueva normalidad que que nadie termine de saber qué qué significa nueva normalidad ni cómo nos va a implicar pues creo que ya podemos hablar de de cómo será el futuro que nos que se nos avecinará en los cuatro meses siguientes bueno antes de despedirnos entonces de esta conversación con Álvaro Marchante quiero pues saludar Agni Castro que nos está mirando desde México está Carmen San Roble desde Perú y bueno y más amigos que se siguen sumando precisamente escuchándonos conversar sobre estos temas que son de actualidad y que a lo mejor alguien dice por qué hablar de elecciones si todavía ni siquiera salimos de la pandemia pero yo creo que el estar también dentro de casa y con la necesidad de ir analizando lo que a lo mejor posteriormente no vamos a poder analizar con mayor claridad porque vamos a comenzar otra vez a a salir y a estar pues en el mundanal ruido de todas las cosas todavía en el tiempo que nos queda poder de alguna manera analizar saber qué es lo que queremos desde nosotros mismos y ver a partir de eso que de qué manera canalizamos nosotros esa necesidad que tenemos de representación en un momento determinado porque mucha gente dice no ese presidente no me representa o ese diputado o ese alcalde no me representa pero también nosotros tenemos una responsabilidad de autoanalizarnos y decir bueno qué es lo que queremos que nos represente y de qué manera vamos a trabajar para que esa representación sea efectiva ¿no? y sobre todo es que los procesos electorales no se pueden parar porque en el momento que se paran la democracia también se desvanece ¿no? entonces hay que seguir hablando de política porque mal o bien los políticos son los que nos representan a nivel a nivel macro son ellos los que toman las decisiones de si hay o no más cuarentena si pasamos a amarillo si pasamos a verde y fíjate que que hay mucha población que no cree que su alcalde esté capacitado para tomar la decisión del cambio del color del semáforo ¿no? entonces eso también es importante bueno y a propósito de lo que dices nosotros estamos acá en Santa Elena tenemos a dos cantones a la libertad y a Santa Elena con semáforo amarillo y nosotros continuamos con semáforo rojo precisamente porque todavía no claramente no se da idea de qué es lo que está ocurriendo más allá de que el COE se ha reunido y dice que no estamos todavía en capacidad de poder salir de semáforo entonces eso también de alguna manera estamos a la espera de ver cuáles son los resultados de las últimas reuniones y ver pues si finalmente pasamos ese tan ansiado semáforo rojo al amarillo y efectivamente como decías de hecho la movilidad vemos desde lejos que los otros están avanzando productivamente empiezan a encarrilarse y otros estamos todavía acá tratando de ver de qué manera lo hacemos claro al final tú estás en Salinas y estás muy cerca de la libertad entonces si ves que la gente de la libertad ya se puede mover puede estar más tiempo fuera más días utilizando el vehículo la industria se va activando el sector turístico va moviéndose comienzan a llegar turistas de cantones que son cercanos que ya se va a poder y sin embargo en Salinas se sigue en rojo entonces claro el sector comercial el sector turístico los ciudadanos en general dirán porque ellos sí nosotros no si hay kilómetros creo que son 10 kilómetros de distancia es muy poquito entonces al final eso puede yo entiendo que hay alcaldes que no quieran tomar el riesgo que pequen de precavidos y que quizás esa es la versión más adecuada pero ya la gente quiere salir quiere moverse quiere ir a ver a su familia quiere ir a ver a sus amigos quiere salir y darse un baño en la playa quieren hacer algo normal y desgraciadamente no podemos claro bueno Agni si nos está escuchando él me dice que tiene una inquietud que quisiera pues que de pronto la podamos solventar escríbelo escríbelo Agni estamos aquí un ratito más con Álvaro y no puedes hacerlo aunque algo hablaba respecto a las farmacéuticas y también estaba hablando respecto a que hay varias iniciativas que parece que están dando resultados pero les quita validez inmediatamente pero Agni sería bueno que nos comentes un poco más de lo que quisiera saber y bueno de esa manera poder solventarla a través de Álvaro te envía saludos y congratulaciones por la exposición que estás haciendo en esta conversación en conversaciones frente al mar bueno sí yo me encuentro muy feliz con todo adiós por estar realmente acá y pasar pues este tiempo que sí o sea al menos puedo tomar la decisión de de hacer un poquito un alto y salirme y darme las vueltas mira para responder a Agni en primer lugar gracias por la pregunta no soy ni médico ni epidemiólogo ni farmacéutico quizás no soy la persona más adecuada para dar respuesta a esta pregunta pero es cierto en lo que he podido ver en las noticias han salido varias iniciativas que han intentado bueno una herde moderna en Estados Unidos que bueno dijo tenemos casi la vacuna hizo pruebas y resultó que la vacuna era peor que la enfermedad entonces dieron marcha atrás hay muchas iniciativas pero claro para que una vacuna pueda masificarse porque hablamos de que sería una vacuna quizás la vacuna que batiría todos los récords de inyecciones no creo que nunca una vacuna se inyecte tanto como la que desarrollarán por esto hablamos de miles de millones de dosis entonces tienen que hacer pruebas con ratas pruebas con monos luego pruebas con humanos ver que no tiene un efecto secundario muy fuerte y para medir el efecto secundario necesitan creo que son seis meses para ver cómo afecta a las personas diabéticas cómo afecta a las personas con cáncer cómo afecta a las personas que hacen ejercicios intensos etcétera entonces yo ojalá salga cuanto antes la vacuna porque mientras no haya vacuna particularmente creo que no no retomaremos la normalidad de antes porque la normalidad que tendremos hasta entonces va a estar bien condicionada Pablo André también te envía saludos Álvaro así es bueno sí definitivamente este tema de la vacuna es algo en los que unos están a favor otros no están tan a favor y realmente es algo que que preocupa también porque en esa nueva temas y las nuevas cosas que se tienen que generar está el chip está la vacuna está el nuevo pasaporte están las pruebas previas al viaje etcétera o sea van a haber algunas cosas que se van a ir moviendo en relación a eso ¿no? y sobre todo el que hay mucha gente que a lo mejor no quiere vacunarse ¿no? y que no quiere ponerse tampoco un detector o un chip para manejar nada o sea queremos libertad exactamente queremos libertad pero al final ya no solo el Estado impone sino el sistema internacional te impone creo que para entrar a la Unión Europea si no llevas el pasaporte médico no te van a dejar entrar entonces queramos o no queramos creo que tendremos que pasar todos por la inyección todos los que queramos movernos a otros países etcétera así es eso va a ser parte de la normalidad que se va a construir es verdad y a los que nos gusta viajar vamos a tener que ponernos la vacuna y salí con un nuevo pasaporte claro dos pasaportes el médico y el de siempre bueno de hecho yo ya tenía una cartilla de vacunas que en algún momento me pidieron en uno de los viajes y efectivamente pues ahí está una vacuna de fiebre amarilla por ejemplo ahora pues habrá que ir también llenando con nuevos sellos de vacunas y eso es realmente terrible no sé si es que verdaderamente se va al menos yo si lo voy a lo voy a lograr hacer sin embargo pues son las nuevas realidades como tú dices y bueno yo creo que hemos llegado este momento pues al final de esta conversación yo quiero agradecerte enormemente la disposición que has tenido para conversar con nosotros darnos esta información y sobre todo inyectarnos un poco de ánimo y saber pues que efectivamente uno de los temas que dentro de la democracia hay que realizar es precisamente eso elegir alguien que nos represente y que nos represente bien ojalá pues y en estas nuevas realidades que tenemos y en este espacio que hemos tenido también que lo deberíamos haber visto como una especie de una revisión interna de cada uno de nosotros de qué es lo que queremos a dónde queremos llegar y de qué forma queremos aspirar vivir este tiempo que nos toca en la vida entonces empezar pues a analizarlo y que ojalá salgamos nuevas personas con nuevos pensamientos nuevos criterios que nos lleven pues a tener ese espejo que es precisamente a quien elegimos y a quien lo ponemos en el poder para que pueda ejercer lo que verdaderamente nosotros estamos esperando muchísimas gracias muchísimos éxitos en el trabajo que tú estás realizando y bueno será una nueva oportunidad a todos quiero pues también quienes nos han seguido agradecerles por la por el espacio que se han tomado para estar con nosotros y recordarles pues que martes y jueves tenemos conversaciones frente al mar y pues la próxima semana tendremos a el doctor Enrique Enrique Alba que es precisamente es de Perú él es profesor mío del doctorado en gobernabilidad y gestión pública y bueno estaremos conversando con él para poder conocer qué está pasando también en otros ámbitos y desde la gestión pública qué es lo que se ha hecho en relación a esta emergencia sanitaria y qué cosas pudiéramos hacer para poder salir de manera más rápida y eficiente así que muchísimas gracias a todos por haber participado y Álvaro muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros Olga un placer poder haberte acompañado hoy ojalá podamos en el futuro tener otra sesión ojalá también pueda ser en el mar pero en el mar los dos no solo tú y poder disfrutar de Salinas que la verdad que es una ciudad que me ha gustado mucho he ido varias veces y he estado contigo allí y sí que sí que se agradece la compañía y el lugar muchísimas gracias de seguro que sí vamos a tener otras sesiones pues ahí nos veremos muchas gracias muchas gracias a ti chao muchas gracias muchas gracias